Arroz con leche Cucaracha Ya no puede caminar ¿Quién es porque le falta que goza? Pimpón es un muñeco que aseo su puñetón se lava la tarita con agua y no tiene plata para jabón Díselo Un elefante se va nació ¿Cómo? Como veía que resistía Díselo Un elefante se va nació Como veía que resistía Díselo 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 Y los pollitos dicen Pío, pío, pío Y cuando tienen hambre Cuando tienen frío Tu mamá que más sigue Ya no sé las letras Mi mamá no cantaba Malú se fue a la guerra Que no quiero que pena Malú se fue a la guerra Con dificultad El tener todito es Una necesidad Llamada tras llamada Y blam, 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 blam Calé Hicilo Pum, pum Cantaba la rana Debajo del agua Cantaba la rana Debajo del agua Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Que te diré Díselo El caramelo A toda la mujer Le gusta el caramelo Lo chupa aquí Lo chupa povera Se entretiene Le gusta el blanco Le gusta el negro Le gusta el blanco Le gusta el gorro El caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupa aquí, lo chupa mogrera Se entretiene, le gusta el blanco, le gusta el gordón Solo cabezón Un sequi, un sequi, un sequi, sequi, sequi Así es sequi, un sequi, un sequi, sequi, sequi Qué dolor siento en mi corazón Y es por mí Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor ¿Cómo dicen? No me hagan más sufrir Soy Yacho Provincial Diganle Diganle Cuéntenle Diganle 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 De mi amor Diganle Me contonne a Sie Diganle Cone de mi amor Acá me parece que este es mi repertorio Este es mi repertorio Que tú eres hoy mi estrella Amor sincero, que tú eres hoy mi estrella ¿Está bien o no? Ya perdí, ya perdí ¿Está bien o no?